Pasa el viento y los recuerdos se van alejando ya Ángeles fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor La tristeza de este mundo se borró y vio el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y también lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila el arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será Amén Tu corazón, la magia y el amor son verdad Paso el tiempo en tu mirada Inocencia puedo ver Eres la misma, sé que el recuerdo De nuestra bella niñez Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar Recorriendo jardines infinitos por la eternidad Ya la magia es nuestra Nunca nadie romperá Los bellos lazos de nuestra amistad En tu pupila el arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar Ese desierto se transformará Paraíso es el que pronto será Amén Tu corazón, la magia y el amor son verdad La esperanza renacerá La esperanza renacerá En tu mañana grande dicha será Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirás Sé que tu alma se transformará Una luz de vida en ti nacerá Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirás Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirás Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirás Música 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 Música